No se vale Y sin embargo no reniego ni me quejo Porque tuvo que pasarme a mi El destino conmigo no fue parejo Quiero un brindis y toquen la canción que mas me gustaba Ya que con pasión cantaba Lo noble y alegre lo traiba en el alma Ay, 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 ay Si fue alegre es porque así de la vida disfrutaba Sonriéndole a carcajadas y caminando derecho como Dios manda Casi siempre con la gorra justo al ras de la mirada La vestimenta de marca Me gustó sin tratar de aparentar nada Corriente no fui A quien fuera respetaba Y por eso tuve muchas amistades Y al igual hermanos leales Que estuve y estuvieron para mi No la pensaba dos veces Si alguien ocupaba un paro Con gusto daba mi mano Las otras unas que me vieron Que andaba enfiestado Siempre tranquilo y calmado Era cantar, pistear y convivir La bendición de mi apa y mi ama Conmigo siempre en cualquier lugar Y un cordial saludo Para la familia Guzmán Gómez Hasta Vallarta, Jalisco, viejón Frank Otero ¡Al millón oiga! Fui nacido Un día antes de acabar las fiestas de Ixtapa Y de este mundo me tocó partir Un día antes que las fiestas se terminaran Bien alegre Me pegó la gana de jalar la banda Ni siquiera me lo imaginé Que fuera a llegarme y menos por la espalda De la muerte o traición En el cielo ¿Para qué puede estar feliz y contento? A mis padres quiero verlos Resignados viviendo sin sufrimiento Mis hermanos Denle fuerza y abrazos Por mí a mis viejos Mis tres princesas fueron pa' mí Mis amores, mi vida y mi mundo entero Todos ustedes Son mis amores eternos El día fue alegre, también enamorado Con la bandona tronando Así fue el último adiós para mí Juan Ricardo Guzmán Gómez Para siempre se despide Algún día volveré a verlos Ese 6 de junio no estaba desamparado Llego y me tomo en sus brazos El sagrado corazón de Jesús Les encargo velas en mi cruz El rique a todos les dice adiós Les manda su bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!